Los árboles han sido testigos enormes de grandes historias del amor, del odio, de la paz, de la no paz, de, mejor dicho, de todo aquello que pueda estar alrededor. ¿Usted en algún momento escribió su nombre en un árbol? ¿Puso un corazón y puso las iniciales del amor de su vida? ¿En algún momento lo hizo? ¿Y en algún momento quiso volver a visitar ese árbol y no se lo volvió a encontrar? ¿Por qué? ¿Será que se cayó porque hubo una fuerte tempestad y el árbol ya estaba tan enfermo que no aguantó? ¿O será que habrá pasado con las raíces de ese árbol? Y a veces uno da una cantidad de... como que azota, ¿no? Azota al dagma cuando ve que están cortando cierta cantidad de árboles en la ciudad. Y a veces, lamentablemente, y debo decirlo, pues lamentablemente no se informa previo a la comunidad. Como que, oigan, o no lo suficiente, puede que sí lo hagan, pero no lo suficiente. Como que, oigan, vamos a hacer una tala controlada de esto y esto porque tiene esto y esto y esto y esto. Y no, ya se llegan a reportar o anunciar justo cuando ya la gente les está haciendo el escándalo. Entonces, subsecretaria, yo sí, debo decirlo. Hablemos, por ejemplo, del caucho del parque del perro. Ajá, por favor. Entonces, el caucho, ese es uno de los que tenemos ahí. Estaba enfermo, cumpliendo su ciclo. Es un árbol que puede estar hasta entre los 50 y 70 años. El día que se hizo la tala fue el día que nació mi hija, La Luz. Y les cuento eso, además de que estaba en labor de parto en el parque del perro a las 11 y media de la mañana. Mi hija nació a las 8 y media de la noche. Porque ese es el ciclo de la vida. Eso pasa. Los seres vivos nacemos, nos reproducimos y morimos. Y volvemos a, en la época en la que yo estudiaba, se decía reino todavía. Volvemos a uno de los reinos más importantes, que es el fungi. Por eso invito a las personas a que no se creen, sino a que volvamos a la tierra. Pero dentro de ese ciclo de vida, de muerte, que sigue siendo vida, pues los árboles también se mueren. Y hacemos lo posible para que desde la autoridad ambiental, con los vecinos también se conozca lo que estamos trabajando. Por eso les contaba ahora, dentro del censo arbóreo se identifica que un poco más de 4.000 deben ser erradicados en estos cuatro años. Pero a la par, en paralelo, vamos con todo el plan de siembra, con el cumplimiento del manual de silvicultura, con el cumplimiento del control de especies invasoras, que también lo hablábamos. Es necesario que las especies que compiten con esas especies nativas que estábamos hablando ahora, que compiten con el, se me volvió a olvidar cómo se llama el chambimbe, el que nos está compitiendo con el chambimbe por la tierra, el que nos está compitiendo con el burilico, que es, por ejemplo, esa leucadena, pues sea erradicada. Porque necesitamos trabajar y eso es una, es una visión también que no deja de ser antropocéntrica, porque finalmente somos nosotros como humanos tomando las mejores decisiones, pero esa decisión en estos casos es para el mantenimiento de nuestros ecosistemas. Sí, es, es, y vuelvo al tema con mi hija, pues llega el momento en el que yo así quisiera tener parto natural, pues tocó hacer cesárea, porque ya volteó la cabeza, pero si no me hubieran hecho cesárea, hoy no estaría con ustedes aquí en Radiónica, porque estaríamos en otro ciclo y fue necesario que el médico tomara la decisión de intervenir y hacer la cesárea. Es necesario tomar decisiones e intervenir cuando sabemos además hacia dónde estamos yendo con la reconstrucción de Cali. Cuando hablamos de reconstruir a Cali desde esta administración es que es necesario que intervengamos y esas intervenciones algunas veces son dolorosas, porque hay que hacerle el duelo a unas prácticas que nosotros teníamos de relacionamiento con nuestra ciudad y con nuestro territorio en donde hay que ejercer la autoridad, pero esa autoridad es porque se tiene claro hacia dónde nosotros queremos llegar como sociedad. De acuerdo. ¿De qué se enferman los árboles? Querido Martín, nuestro biólogo de cabecera. Bueno, particularmente yo creo que esa es de las cuestiones en las que yo soy más frecuentemente consultado y de lo que menos sé, ¿sí? Digamos, hay una creencia de que los biólogos sabemos de qué se enferman los árboles. Se necesitaría más bien como una especie de médico de los árboles, que es una disciplina que se llama la fitopatología, que se trata puntualmente de evaluar esas enfermedades de los árboles. Fundamentalmente, virus, bacterias y hongos, igual que nosotros, muchas veces no visibles, muchas veces en suelo, entonces eso puede afectar muchas veces simplemente la carencia de nutrientes. Ellos por mucho tiempo utilizan el mismo suelo, lo pueden consumir los nutrientes. Entonces son muchos aspectos que muchas veces no son enfermedades, son procesos de desnutrición, por ejemplo, o de vejez, igual que nosotros. O sea, ellos necesitan de una eficacia constante en la producción de energía y cuando empiezan a fallar sus mecanismos, pues no van a ir más. Ya, entonces esos procesos son varios, digamos, yo no creo que tengamos como tal procesos de epidemias de árboles aquí, pero pues lo que tenemos usualmente son enfermedades similares a las nuestras, digo yo, ocasionadas por microbios, virus y hongos, y procesos de vejez normal del ecosistema y procesos de desnutrición. ¿Un árbol se puede enfermar si una persona orina sobre él? ¿Qué pasa con el orín? Que en los bosques los animales orinan, o sea, no creo que sea una sustancia extraña para un árbol en absoluto. ¿Y si hay alrededor? ¿Exceso de orín? No, no. Ese habría que evaluarlo. Bueno, exceso de orín o el tema de las basuras que se ponen alrededor del arbolito, ¿no pasa nada? Depende del residuo que tú tengas, pero por ejemplo, que además lo estamos viviendo, lo estamos viviendo es porque ya iniciamos el proceso sancionatorio, hay una señora en Cali que le ha puesto aceite quemado de manera constante a un guayacán rosa. ¡Ay, no! Los vecinos nos alertaron a la autoridad ambiental y nosotros hemos ido a atender. El aceite quemado sí le puede traer consecuencias graves al árbol. Digamos, este es un tema difícil porque de hecho hay otra disciplina que se llama la bioremediación y es que las plantas son tan poderosas que es las que usamos para atender este tipo de cosas. Tenemos relleno sanitario y ¿cómo tratamos de curarlo? Sembrándole matas. Tratando de que buscando entre toda la gama de especies vegetales haya algo tolerante a ese nivel de contaminación, digamos, y si la planta empieza a vivir ahí, empieza a ayudarnos a digerir todos esos compuestos que, digamos, están en concentraciones exageradas porque las plantas están expuestas al suelo y el suelo tiene una gran cantidad de todo lo que nosotros llamamos basura. O sea, pues, descomponiendo cualquier cosa, lo que vamos a tener son elementos químicos a los que las plantas ya, pues, casi siempre han estado expuestas. Por ejemplo, en la intervención interinstitucional que estamos haciendo en los farallones para el control de la minería ilegal, quedan unos pasivos ambientales precisamente por cianuro, bueno, por las diferentes sustancias que se utilizan para la extracción de oro. Y se va a hacer todo un plan de bioremediación que estamos trabajando de la mano Parques Nacionales, Corporación Autónoma Regional del Valle y nosotros como DAGMA, porque hay unas plantas específicas que ayudan a que ese pasivo ambiental que queda por la práctica de la minería ilegal en ese territorio nos va a ayudar a tener una recuperación más rápida de ese ecosistema. Existe algo que es el C4C Cities, que es como el C40A de ciudades, que es esta red global de ciudades que están comprometidas justamente en abordar temas de cambio climático, de fomentar la sostenibilidad urbana. Tengo entendido que Medellín, Bogotá, hacen parte importante como de estas ciudades que se piensan en el asunto. ¿Calí hace parte de ello o se quiere postular al asunto? No tenemos esa información por ahora. No, no tengo información en este momento al respecto. Listo. Daniela, ¿tiene alguna pregunta para la representación del DAGMA aquí? Tiene cuatro minutos. Tengo cuatro minutos. No, pues ahorita que mencionabas como lo de la tala de árboles necesaria, lo de la tala necesaria, digamosle así. Y bueno, y como revisando, pensando aquí todo lo que hemos conversado acerca de las prácticas, yo quisiera saber como qué procesos de formación, de capacitación, de concienciación, como de sensibilización tenemos para que las personas no romanticemos el amor a algunos árboles, porque pues ahorita al inicio del corte decías que poníamos el corazón en el árbol y que tenemos recuerdos y que hemos crecido con árboles. Entonces, cuando nos dicen que van a talar uno, pues lo tendemos a romantizar y no entendemos este proceso, ciclo vida y muerte, ¿cómo hace el DAGMA para hacer entender eso a la comunidad, a las comunidades en donde se hacen estos procesos y pues que las personas no se vayan en contra? Tiene que ver, bueno, tenemos espacios cuando se van a hacer las intervenciones de la mano con un grupo que también hace parte de la entidad que se llama Gobernanza. En el grupo de Gobernanza están unos enlaces que son unas personas encargadas de hacer el enlace entre la autoridad ambiental, las juntas de acción comunal y las administradoras locales. Adicionalmente está el CIGAC. Tenemos varios canales de comunicación que se están además fortaleciendo, más lo que estamos fortaleciendo alrededor de redes sociales y me parece, para mí ha sido muy bonito ser mamá en el tiempo que he ocupado este espacio porque como seres humanos estamos buscando, yo creo que es además en medio de esta soledad concurrida que tenemos y esa forma romántica de ver algunos asuntos, por ejemplo, como la lactancia materna. Yo a mi hijo mayor lo lacté hasta los 22 meses y a Analuz, que nació después de lo que les conté en el parque del perro hace un poco más de seis meses, vamos con la lactancia. Es un momento hermoso, pero también tiene sus dificultades. Cuando yo la estoy lactando siento mucha sed y si no tengo cerca un vaso con agua se me seca la garganta. Eso pasa también con la vida en general, porque la vida no es blanco y negro, la vida está llena de grises. Cuando estamos hablando de nuevo, hago énfasis en el tema de reconstruir, eso requiere que hay unos asuntos que hay que derribar para construir sobre, precisamente sobre lo construido. Y es mucho más complejo, y eso te lo puede decir un ingeniero civil, un biólogo, un trabajador social, un sociólogo, construir sobre algo que ya existe, que construir de cero. Para un arquitecto, qué maravilla que le entreguen solo el estudio topográfico y haga y diseñe sobre ese lote. Si le dicen, es que esta era la casa de mi abuela y yo quiero sobre la casa de mi abuela edificar la casa en la que voy a habitar con mis hijos, ahí sí que tiene un problema. Y eso es parte del problema que nosotros vivimos constantemente como sociedad. Y es que tenemos una construcción que hemos hecho de esa realidad y hay asuntos dentro de esos pilotes que son románticos, pero además son supremamente comprensibles, pues porque hacen parte de ese cimiento que a mí me ha dado vida, que es ese cimiento que ha sido ese referente para yo construir precisamente esa realidad como la tengo. Y cómo así que ahorita yo tengo que derribarlo para construir algo que me va a hacer mejor a mí. Entonces, eso es parte de esos retos que nosotros tenemos como autoridad ambiental y que tenemos siempre como administración. Es que hay algo que me parece interesante en lo que estás diciendo, porque cuando hablábamos de tumbar un árbol, tú decías, claro, se ve como una cuestión muy antropocentrista. Es como nosotros tomando decisiones sobre el mundo natural, pero no nos damos cuenta de que nosotros como humanos fuimos quienes, por ejemplo, metimos un árbol que no debería estar aquí. O sea, nos olvidamos de esa contraparte de que es nuestra responsabilidad de que esos árboles estén aquí. Entonces, dentro de este mismo punto, nosotros, pues como biólogos, ecólogos y evolucionistas, lo que hacemos es ver todo en un panorama mucho más grande y temporalmente mucho más antiguo, donde nosotros podemos rastrear otros procesos y las cosas no se sienten tan viscerales. Y que nos sobrepasan como generación. Y ahí tenemos una cantidad de asuntos también para aprenderle a todos estos saberes ancestrales, y es que no se piensan el territorio cada cuatro años que hay una administración, o no se piensa en el territorio con los límites que nosotros hemos establecido, por ejemplo, en la cuenca del río Cali, en donde les digo, por eso estamos trabajando en la mano con parques nacionales, con CBC y Dagma, porque es que el río no sabe que la autoridad ambiental de Cali llega hasta 100 metros más arriba del zoológico, y de ahí otros tantos metros son responsabilidad de CBC, y de ahí en adelante es parques nacionales. El río es uno, y la ciudad y el distrito es uno, y con eso me quisiera despedir el día de hoy, que nos pensemos desde ahí. Muchas gracias por estar aquí en este espacio de Voces Biodiversas, me quedan muchas preguntas en el tintero, sin embargo, antes de que te vayas, ¿se está pensando en una política pública enfocada, que tenga que ver con este tema de los árboles en la ciudad? Varias, bosques urbanos, el nuevo POT que vamos a tener para Cali, planear el territorio, en el plan de desarrollo, o sea, en términos de política pública, como nuestro país, asimismo nuestro distrito tiene una cantidad de herramientas que además recogen lo que les estaba diciendo, que es esa hoja de ruta que tiene que ver con el manual de silvicultura, y hay varios proyectos asociados para el cumplimiento de esa política pública, para el cumplimiento de acuerdos internacionales, que nosotros nos hemos comprometido además como país, y para el cumplimiento de los compromisos que tenemos con las caleñas y con los caleños. Maravilloso, una ciudad que además será sede de la COP16, y que también hace parte de ese plan que se contempla para cumplir hacia el 2030, y que sin duda tiene retos enormes, no solamente desde lo público, desde lo político, sino también desde lo social, y de cambiar ciertas costumbres, o ciertas maneras de vivir la ciudad, de una u otra forma. Estamos escuchando voces biodiversas, vamos a una pausa comercial, no, comercial no, ningún comercial, musical, aquí se canta, y se canta en español, y entonces en breve seguiremos entonces conociendo más sobre lo que es Sembrando Cali, todo ese proceso que ha estado desarrollando, y descubriremos un poco más de el quehacer de nuestro biólogo invitado, para que nos cuente ahí sí, de esos procesos. Gracias Sara por estar aquí en la Radio Pública, bienvenida siempre. Muchísimas gracias, y por favor invítenme a conversar, que me encanta la radio, y son súper necesarios estos espacios, pues para ojalá interactuar también más con la ciudadanía. Maravilloso, tomo su palabra. Voces biodiversas.